Hola a Moimari, en el día de hoy es miércoles de reflexión y la reflexión que les traigo en esta ocasión se titula las manzanas. Esteban recogió unas manzanas del árbol, las puso en un saco, al otro día abrió el saco y se dio cuenta que una de las manzanas estaba comenzando a podrirse. La dejó en el saco pensando, es solo una manzana y apenas se está dañando. La mañana siguiente se dio cuenta que eran tres las manzanas podridas, las sacó. Al otro día verificó nuevamente el saco y se dio cuenta que cinco manzanas más se estaban pudriendo, las sacó. Al otro día verificó las manzanas restantes y se dio cuenta que todas estaban pudriéndose. Esto quiere decir que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que no nos conviene, sacarlo de raíz. Porque por una sola cosita pequeña que dejemos, podemos virar atrás y contaminarnos. Pues nada, espero que les haya gustado, que sea de edificación, que compartan el video, que le den like, que se suscriban a este canal, que pasen por Rescatando Almas y nos veremos en un próximo video. Bye. Bye.